HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a Noel Torres y a Mari Carmen Garay que hoy están arribando un año más de vida. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pasen de lo mejor. Les saludamos hasta la colonia Villeda Morales. Hoy está celebrando sus 28 años de vida Herman Murillo y es por eso que le felicitamos. Les saludan sus padres, abuelos, primos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Muchas felicidades para Jocelyn Salgado Martínez que hoy está arribando un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón. Muchas felicidades. De parte de su esposo, hijos y toda su familia queremos felicitar a la doctora Aida Martínez por estar celebrando un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga grandemente. Les saludamos hasta Choluteca. De parte de sus padres y toda su familia queremos felicitar a Elsie Jacqueline Murillo por estar arribando un año más de vida. Deseamos que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hoy está de manteles largos Mariana Vázquez. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. Les saluda toda su familia y amigos quienes le aman mucho. Hoy está arribando sus 10 añitos de vida la princesa de la casa, Angelina Omi Araujo y es por eso que le felicitamos. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños para la hermosa Charol Monserrat que hoy está arribando un año más de vida! Les saludan sus padres y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial porque a Josué David está arribando un año más de vida. Deseamos que Dios le bendiga grandemente y que en este día tan especial la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos. ¡Hasta el progreso lloro queremos felicitar a Josué Salgado de parte de su esposa, hijos y toda su familia quienes le aman mucho! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!